Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. De interés para todas las ramas de la ingeniería y en horas de la tarde ya se establecieron cuatro grupos o cuatro sedes de acuerdo a las disciplinas de las diferentes ingenierías. Al encuentro asistieron conferencistas nacionales quienes abordaron temas que involucran a la ciudad y a la región en temas de tecnología y medio ambiente entre otros. Voy a trabajar un tema enfocado en marketing personal pero también trabajar de cambiar una mentalidad individual a pasar a una mentalidad colectiva para obtener unos resultados mucho más grandes, mucho más rápidos y mucho más sostenibles. La ponencia tiene que ver con el ejercicio ético de los ingenieros en la región, vinculado a la sostenibilidad y vinculado a lograr el progreso de los ingenieros en la región, en los sitios en los que trabajan, pero desde el punto de vista de hacer las cosas bien, de trabajar éticamente y de lograr que las comunidades que son beneficiarias de los proyectos de ingeniería puedan obtener el progreso social. Este tipo de encuentros fortalecen conocimientos para la ejecución de trabajos de investigación que sustenten nuevos proyectos de desarrollo en la región. Esta actividad además de generar nuevas amistades une conocimientos y experiencias. Como nosotros lo hemos planteado ahora, Nariño y Putumayo sí tiene presencia. Del ITP, que es el Instituto Tecnológico de Putumayo, vinieron como 50 estudiantes, además de 5 docentes y su equipo administrativo. Desde ese punto de vista también nosotros tenemos en nuestra región Túquerres, Tumaco y Piales también están haciendo presencia. Eso nos da a entender de que nuestras universidades, nuestras facultades están haciendo la tarea bien. O sea, lo que buscamos es una integración, un trabajo en equipo, ampliar nuestras fronteras con la investigación y hacer muchos proyectos en conjunto. Resaltamos que no es necesario tener unos documentos que nos acrediten para realizar o que nos autoricen ese trabajo. Es más que todo una unión y un esfuerzo de amistades y de gente comprometida con este gran proyecto, la unión de nuestras facultades por el crecimiento regional. El objetivo de la jornada estuvo centrado en un trabajo colaborativo entre facultades, con el fin de construir región a través del desarrollo de proyectos en conjunto. El objetivo de la jornada estándar en un trabajo con el crecimiento regional. Gracias.